verdad yo mientras estoy aquí picando estoy inrecisa luego si grabo no grabo pero digo voy a grabar voy a grabar y aquí el espacio donde tengo tal vez se les antoje se animen a hacerlas y este voy a esperar a quien se conecta mientras voy a poner tantita grasa en mí hoy ya rapidito unas lentejas como están chicas ya tengo cocinadas las lentejas solamente le puse agua cebolla y ajo y sal y media cocidas pero esas tan rapidísimo y va a ser ahorita otra receta que les quería grabar pero ya se hizo tarde entonces ahorita les voy a hacer esto voy a grabar nada más acá si llegan a ver hay cosas no me preocupa con que no haya amigas aquí ya saben esto es lo más importante para mí entonces este lo digo así uno ya si alguno recoges aquí recoges allá y se te hace siempre el despapalle a ver chicas está cristal bueno entonces dejen que ser un poquito esto porque ya tenía la cazuela este prendida y este se me está entonces voy a ocupar las lentejas cocidas ya tengo el vídeo editado en el canal de angie chris javi de preferencia siempre me gustaba más picado cebolla jitomate todo eso pero como jabito es de los que ahorita todo lo saca entonces se lo muelo entonces y miren que no traje plátano macho que he querido hacerlas así y nada más no entonces ahorita me fui a la tienda porque ya no tenía jitomates entonces voy a utilizar tocino cebolla jitomate que más chile chipotle no sé si ponerle también salchicha y chorizo a las lentejas siento que sería mucho no las voy a hacer simples nada más este su tocino jitomate cebolla cilantro y van a estar rapidísimo entonces vamos a comenzar voy a grabar desde este lado porque este lado no puedo si puedo pero después empiezan a ir las cosas mejor regálame un like si les si si me gustan apoyar con eso chicas este voy a saludar erica la popis ana elizabeth erica lupita alvarez pati hernández dulce huerta maría valés acuario marrujo arándanos eddy juárez acuario bueno cristal blanca reyes eddy juárez gracias marta plan de la tempa este mercedes peralta hoy no es familia de mamá maría luisa a el hospital varia acuario ya se mejoró mucho la cocina de nancy las delicias de teresa gracias gracias ya subió la y gracias estamos 100 personitas mi corazón tirano mi corazoncito tirano evelyn vales griselda guadini no se ve no se ve bien el vídeo no se ve el vídeo a ver déjenme saber si se ve creo que creo que sí me ven a ver gracias chicas ebelia sí 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 ok entonces voy a empezar sale voy a empezar se ve perfecto ok está bien no es nada del otro mundo todo es rápido esta comidita es rápida a mí a javi le encanta esto que cuando le dije voy a hacer lentejas entonces igual en esta receta ustedes pueden hacer si no sus niños no comen verduras todo aquí es donde también le pueden ustedes moler las cosas ya les he dicho en otros la sopa a veces muelo la zanahoria le muelo este espinaca algo existe que ahí se vaya para que coman ellos verdad bueno yo ya como mi casuela aquí y las volteo espero que esté él me esté dando el ángulo que quiero dejen vuelvo a voltear y dejen vuelva ay no ese no es el que me gusta este es el que me gusta ese es el que me gusta a mí como que se ve no sé diferente entonces creo que sí están bien y cristian tantos lentes que trae este triste teléfono según yo chicas les iba a subir qué vídeo que qué teléfono compré y todo y van a creer que no tengo los vídeos cristian según me los mandó no los abrí luego y ya cuando quise abrirlos no estaban en mi joya los bolos bueno entonces aquí está voy a echar aquí tocino y me pongo bastantito tocino porque le da saborcito y estos niños y estos niños ya que están hechos entonces voy a hacer esto ahí luego ahorita creo que tenemos una buena noticia voy a hacer pro creo que soy abuelita voy a hacer abuelita pero ahí les cuento luego por ahí nos dijeron el tocino que estoy ocupando es de oscar 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 mayos entonces me la hecha eso eso y se sorprende como están anda anda rápida aquí creo a ver si me gustan voy a tener en este está todos estaba yo me dijeron que no iba grabar no iba grabar y a la mera salí grabando a ver ah ya vamos a ver que si no que si no a ver el antito vamos a acá está la lengua la marca Goya mientras voy a picar unos pedazos de encendilla ahora lo voy a hacer un poco diferente siempre siempre trato de nada más licuarlo y freírlo, pero ahorita voy a hacer algo diferente a ver que tal sale ajo ya compré ajo, voy a terminar este otro sabor le voy a tomar esto a esta no le pongo orégano ni nada de eso ahí está está muy simple esta comida pero le gustan mis hijos buena sal y más que nada quiero quiero Tengo, ay, tengo, tengo morita, este se cayó, miren, chido es morita, voy a ponerle tres, le voy a poner este chile, miren, metelo también en el boque, tapalo, ahí está, tapa el boque, chile morita, estoy poniendo aquí, ya te me veo, no, le estoy poniendo el flash, pero es lo mismo, ok, ya vieron ver, ajo, cebolla, también le pueden poner jamón, le pueden poner salchicha, si las hago aquí con jamón, salchicha, chorizo, son rancheras para mí, estas son las más tradicionales, son las más tradicionales, son las más tradicionales, son de su glasita, y esta, mira, como de esas cositas, se traje de la región, y esto va a dar una tona de más, y esto va a ser una manzana, y esto va a ser un placer, voy a poner cuatro de estos quitomates los voy a lavar ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? ¿sí o no están los bebés? y ahorita pues no la vean no, 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 déjenme eso no, 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 no te digo que a mí lo que digo vale poco no, no le importa si, ya está déjalo estos quitomates todo esto es para picarlo finamente la cebolla picada finamente quitomates y todo se estaría friendo ahí pero como les digo ¿me dices este agua? un poquito, échale más claro, me he hecho el mejor ok , no no , sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero hay otras cosas con las que digo yo, esto no es para mí, y lo dejé de usar un tiempo porque no lo usaba. Era muy adictivo. Aparte de adictivo, ya me empezaban a salir unos videos de chicas que no quería ver, yo no sabía ya cómo hacerle. Mira, esto ya está. Yo necesito el vaso de amar. Algoritmo. Sí, señor, necesito la licuadora. Te paso, ese, ese, ese. Me voy a tomar un poquito de la barra. Aquí hay una amiga que hace TikToks bien bonitos, pero ¿qué creen? Se lo pone privado, no los quiere poner al público. Ay, yo estoy cambiando la cosa acá. En vez de quitar el plato. Oh. No, no, no. Déjame. 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 Y voy a lavar una vez el cilantro. Un poquito más mojito. Para el cuadro. Yo siento que el cilantro sabe diferente cuando lo pica. ¡Rica! ¿Y quién ya dio like? Si se las antojo. ¿Se está cumpliendo años Islali o qué pasó? No le leí. Nunca lo he usado. ¿Está? ¡Andanos mexicanita! ¡Hola! ¡Eris Juárez! ¡Hola, hola! ¡Esta es la japa! ¡Gracias! ¡Esta es la japa! Entonces ahora... ¡Suscríbete al canal! Le voy a poner un poco de agua. A esto no le he hecho oreja, ¿no? Ya, si tiene salto, no le he hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el tomate todo No se espanten de la estufa chicas, miren como queda ¡Bien bonita! Ok El tocino le da este color Si no han visto la salsa para pizza de mi canal, véanla se muele el tocino y queda deliciosa esta salsa Esta, mi mamá iba a clase de de cocina cuando yo estaba chiquilla y esa se la dio la maestra Vean, pruebo Otro sabor Otro sabor Yo creo que si Griselda, dice que la panceta yo digo que si es lo mismo Ahorita, este yo no le pongo mucha sal a las lentejas porque luego el tocino suelta mucha sal pero si le echo poquita para que las lentejas no estén insípidas como que agarren salecita y ya ahorita hasta el último aquí le voy a echar este como dice ahora voy a echar el tocino porque el tocino luego esta soltando la sal Y ya es un poquito entonces No pitaron pero cada quien que le eche chipotle al plato ¿Dónde? también le pueden echar consomé de pollo o sal entonces ya está hirviendo ahí está ahí está ¿por qué dicen que yo qué hice? ahora qué hice? mamá, qué hiciste? no sé qué hiciste? no sé no te contestó nada ¿qué? yo no entiendo ¿o te la mandó? ¿qué me mandó? ¿dale? no, no, de que tienes a todo ¿qué? cuando la vea ok ok ok, ya está esto yo creo que si le hubiera echado otro chilito hubiera estado más sabroso pero es que luego el molita sale picoso ok ahora vámonos todo la lenteja todo el caldito ahí tienen que medirle el agua ustedes si quieren todo el caldito o no yo sí voy a hacer un poco más para acá oye oye voy a limpiar ahí está ahí está ahí está aquí yo le echaría algo de cilantro picadito cero va a sacar que hiervan un ratito y ahora voy a agarrar y el cilantro lo voy a moler con poquita agua a yo ya no si lo voy a salir ya aquí vamos a ver todo más aquí lo voy a cortar aquí lo voy a hacer todo lo voy a cortar lo voy a hacer hierba le voy a echar este otro chile ahí para que suelte el sabor anamón, hola hola norma, martínez quien más, marix 48 yo no le puse consomé de pollo ahorita nada más le puse sal pero si quieren ponerle el consomé de pollo le ponen tal vez yo ahorita le pongo pero yo estoy tratando de no usarlo, como lo usaba antes sinceramente ya se puede decir que es nada pero si lo uso les engañaría si les puse pero pero aquí el sabor se lo está dando el tocino o si tienen les digo que cuando hagan comida le sobra los huesitos ya hagan su caldo y congelenlo tengo caldo de caldo en caja pero no ¿qué? ¿qué? ¿sí? ¿me manden? ¿me manden? ¿me manden? Isabel Alonso hola ¿qué más anda por acá? súbanmelo súbanmelo please estamos 116 y están 332 qué malas qué malas ven me voy a probar ven el tocino le dio le dio sabor le dio sal y no le voy a echar consomé de pollo le voy a echar un poquitito más de sal b un poquitito jajajajajajajaja el tocino le dio más sal el tocino le dio más sal ¡Mmm! ¡Guau! ¡Está delicioso! Ahora, déjenme ir a traer lo que falta. Ya está la quinta vez. Ven, tira esto, Javi. Tira esto. Bien. Lo que estoy haciendo es los huevos. No haciendo, estoy sacándolos. ¿Por qué? ¡Oh, mijo! Me agarraste el platito. Ok. Aquí está. Un trastecito. Y dejen lleno mi trastecito de sal. Para... Ya estoy llenando el botesito. Javi, tira lo que tiró, mami. Espérate, pero la voy a doblar para que... ¿Digo a ti, Javi? Javi, por favor. Sin huevo, por favor. Ok. Ay, a mí me encantan. Uy, ya ven el Javi. Es lo que me encanta con huevo. Por eso las hago así. Por eso las hago así. Porque está todo bonita. El huevo. Ah, bueno. Ok. Lo hace como dos. Sí. ¿Pero cómo lo empiezas a hacer con la mano? Ok, vamos a empezar rompiando nuestros huevitos. Sí. A ver, parte uno con una mano. Mirita otra vez que sí puedes. No. Bueno, quiero verte. Dijitas que sí podías. No, no puedo, no puedo. Ahorita no estoy parado. Ya va a empezar esto a hervir. Ajá. Ya va a empezar esto a hervir. Ajá. Ya va a empezar esto a hervir. Un huevo. Le ponen un poquito de sal. Nada más. Y donde esté hirviendo. Ay. Oh, aparte no. Donde estén las burbujitas. Ahorita hirviendo. Ahí se van a echar los huevos. Y no le van a mover. Cali. Los huevos de California. Este, Cristian. Y, este. Ahorita van a ver. Y si no le van a echar huevo y no le echar huevo. Y si ya están listas. Nada más pongan, este, le echan el cilantro. Y ya están listas para servir. Como una sopa. Se hacen una pechujita asada. O sea, lo pueden usar como sopa. Pero yo esto lo voy a usar ahorita como comida. O sea, como plato fuerte. Wow. En serio. Oh, my God. Wow. ¿Qué es comida? Ok. Déjame. Javi. ¿Prosigo? Lo vas a hacer como comida, bro. Le menean muy suavemente a su olla. Hay que hacer un video profesional. Profesional, ¿sale? Vamos a hacer el video profesional. Agarras tu pelita. No, esto tendrá su nombre, ¿no? Sí. Y mueves. Jajaja. Jajaja. Esto se va a mirar eso. Opa. Esto lo voy a usar como con. Con delicadeza. Que se está moviendo ahí. El puerco. El animal que hicimos. Y vea. Vea. Lo que se ve bien. Ahí es como ya se antocha más. Y es despacito. Así. Es loca, chiquita. Sí. ¿Qué dices? Yo, yo que quede. El chile. Diferamente le salió. Coto. Así le salió. Porque no pico. Coto. 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 Ya voy a apagar esto porque ya. O sea, le va a las chivas. Ok. Ok. O sea, se está en el madrid. No lo está en la madrid. Pruébales. Pruébales. No, gracias. Pruébales. No. Pruébales. No. No déjame así. Pruébales. 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 Está delicioso madrid. Te di chichi y no me quiere probar la... Ya nada más esperamos a que se estén. Ya está cocido. Nada más que yo necesito que estén ahí las bombas, las burbujas. Adriana Aguirre, Ana Aguirre, Ana Soto, Ellen Gámez. Con una cuchara. No, así chicas, así. Dice que qué tienes con las chivas. Si por mamá fuera, creo que hasta le mezclabas con la mano, ¿no? ¿Qué? Ay tú, si ahí en el rancho así, mira, se ponen aquí, le hacen así. Y chúpales. ¿Qué? Si luego se pasan unas cervezas entre todos los hombres, ahí no dicen nada. Se pasan a las novias y uno beso a los dos y así. Y los hombres también uno y otros no dicen nada. Es mi baba, mijo, que es mi baba. Ay, sí, los nopales también. Es bueno eso. Ir a Sema, a la Atelier, a la voz. Por si les saco una lección de ellos. Es que, ¿quién le van las chivas? Ok. Ya está aquí viendo la cosa. Entre todos los equipos. La sopa. Las chivas. Ok. Vean, voy a hacer un acercamiento. Oye, me está mandando mensaje. ¿Qué? Mira, que la mamá. ¿Sí, ya? Oh, sí. Les tenemos una noticia, chicos. Estoy bien contenta. ¿A poco esto tuvo pollitos? Sí. El Cristian, ya les digo. Oh, es que no te entendí en directo yo. Tú les decía que iba a ser abuela. Bueno. ¿Por qué me pegas? Por chismos. Sufre de maltrato aquí en la casa. Sufre de maltrato, de hambre, todo. Ok. Oye, yo no me voy a querer, eh. Yo me he comido hamburguesas, ¿recuerdas? Sí, pero yo tengo que hacer de comer. El Javito trae hambre. No, sí. Me lo trae de comer. Ok. Acá va. A donde ustedes ven las burbujitas, ahí le van a echar. Entonces, aquí va. Que no se nos revienten, que no se nos revienten los huevos. Pensé que ya no iba a comer. Ay, estoy bien contenta. Ay, a ella ni la querías. Pues porque era bien perrucho. No, no. Falso. Pero, ¿quién será el padre? ¿Será el Raúl? ¿Será el guapo? Yo sé quién fue. ¿Quién fue? El guapo. El guapo del ser que no podía tener hijos. No, que salió... Diría mi tío Sol, mamá. Ok. Otro huevito. Yo he hecho bastantes huevos, chicas, porque estos niños se los comen. Ahorita Cristian no tiene hambre, pero... A mí me gustan los huevos. Ay, mi hijo. Sabe mucho de su ruptura. Cállate. Ok. Entonces, no le van a... Cristal. ¿Estás viendo el video? Porque luego tú andas ahí que no sabes. Echa los huevos. Ah, pero este cristal. Uy, en serio. Porque el otro día le estaba diciendo. Eso. Vas a echar los huevos. O las bolitas de masa. Y no le vas a mover luego, luego, amiga. Porque ya sé que eres muy desesperadilla. ¿Y qué es lo primero que hace? Te vas a esperar un ratito. Vas a echar tus huevos. Vas a echar... Sancho. 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 A la cabeza les duele. Jaja. Acá hay otro. Au. Entonces, este... A veces, este... Cuando se me acaban los huevos y ya no, le vuelvo a poner otro chorrito de agua cuando las voy a hervir y le pongo más huevos. O si no, hagan huevos duros y échenlos. Pero la verdad, saben bien diferentes acá. Lo que sí, tengan cuidado de que el huevo no se les vaya a reventar la yema. Porque entonces, así como que... Eso sí se me... De por sí, tal vez, se les huele mucho a choquía. Pero si se les revienta la yema, es más. Andan maneras. No sé cuántos yemas. Ay, mami, estoy bien contenta. No lo puedo creer. Qué falso es. No lo puedo creer. Qué falso es. Con razón me andaba perdida. Pues estaba echada. Ay, Dios. El día que fuimos por todos los pollos, no estaba María. No estaba. Y yo le dije, ahí está. Tú nunca quisiste a María, mami. Bueno, ¿quién? Cómo que... Mira, ni digas que tú la quisiste porque te preocupaste ya el último por ella. No, estamos hablando de mi taza. Si no la hubiera querido, esa gallina hubiera echado. Al menos yo... Yo no sé qué. Yo no estoy enseñando falso amor. Ay, tu falso amor. Casi no la quiero porque me recuerda a alguien que no quiero recordar. Qué culpa tiene la pobre María. Y a mí imagínate que no me recuerda el nombrecito. De María. ¿Cuál? De María. Yo no sé para qué le pusiste María. Pero bueno, mi amor. Así tengo mi tía que se llama María. No sé cuánto. Mi tía María viendo es así como de... No lo dices por tu tía, ¿sí? No. ¿Por quién lo dices? No sé si ya sabes por quién. De repente, de repente se me olvidó, ma. De repente fue estar el hijo. Acuérdidas. Como que ya se me olvidó. Ya. Mejor hijo, mejor que se te olvide. De quién se la deja en los comentarios de quién creen que sea... De quién creen que le recuerde el nombre María y mamá. Creo que con esos huevos ahorita están suficientes. Oye, ¿cómo estás tomando la tapa? Oye, ¿cómo estás tomando la tapa? Acá. La tapa. Elizabeth Díaz dice, yo sí sé. Sí. Ya. A mí me gusta con muchos huevos, ¿eh? Sí. Entonces, espérense tantito. Para que esto esté sirviendo. Con muchos. Sí. Y, mientras, le volteamos la cosa acá. Hola, amiga. Qué rico estás cocinando. No me quitaría para ti. Ay. ¿A quién? Dice que a quién. Dice que a quién. No, como que ya se le olvidó. Dice que ya se le olvidó. Dice que ya se le olvidó. Este. Ya se le olvidó. Dice que no se acuerda. Mejor que no se acuerde. Me dijo. Casi una hora. Pero porque estoy hablando, estoy de esto. Pero esto está rapidísimo. Léele, hijo. No, hey. No. Léele. Ahí no. Guau. Huevo con lentejas, no lentejas con huevo. Tenemos una ganadora. Sí. Sí. El nombre. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? ¿Tú nunca platicaste eso? ¿Verdad? Mucho. Oh, sí. Ay, por Dios. Le dije. ¿Quién está atendo? ¿O qué anda? Ay, chicas. Cuando uno se peina, sí. Miren. Las pestañas. Pero, ya me están saliendo arrugas. Ok. Ok. Ya vamos a... Es el momento de ya irle moviendo. Pero van a ver. Cómo se tiene que hacer la cosa. Recuerden. Ok. ¡Mira! ¡Que no me hagas a mí! ¡Ay, Christian! Me caes gordo. Ok. Vamos a destapar. ¡Ugh! No quería mantener secreto. ¿Y? Y aquí. Ok. A ver. Sí. Meten con cuidado. Nos dijeron que según el guapo era putón, pues, pero... ¡Pájate, Christian! Era... Oh. Era maricón, pues. No le digas así. Nada más era... Distinto. ¿Qué? Ok. Espérate. Van a meterle por el ladito. L-B-G-T-H-E. De un ladito. Le van a meter la cuchara. Sí. No se la metan directamente en los huevos. Oiga, señorita. ¿Qué está pensando usted? Puede... Es que si lo meten derechito... Regrésele diez segundos. Cierren los ojos y dejen a su imaginación volar con lo que acaba de decir. Puede que una yema... Estás en el medio de los huevos, dice. Puede que una yema esté aún cruda, ¿ok? Entonces, que sea de ladito, por favor. Tú estás pensando algo bien sucio, en serio. Ok. Y van a moverle así. Ya ni yo, en serio. Le van a meter de lado y hasta abajo. No, jajaja. Así, para... Y no se les... Sientan que no se les pegó. Y así le van a mover. Por si las dudas que un huevo se prepara. ¿De qué les sirve ir a la iglesia? No he ido. Mentes tan sucias de ustedes. Ah, miren. Por ejemplo, aquí. Si ustedes ven. Quiero hacerles un acercamiento cercano. Acá. Ajá. Repréndanse. Miren. Por acá está la cosa. No le vean... A ver. Tío de grasa. Ah, ok. Acá. Vean. Le meten por acá, por la orillita. Por abajo. Y todavía se ve el huevo fresco. Todavía se ve tierno. La yema. Entonces, a Indy le muevan. Pero miren. Las de acá, de la otra orilla. Miren. Ya se ven firme. Ya están duros. Regresen al video y cierren los ojos y nada más escuchen. Entonces, este si ya ustedes lo tocan los de estos. Lo tocan aquí la yema. Ya está ahorita. Entonces, ustedes ahorita. Porque si le hacen así. Solo no, chicas. Pues esa yema. Esta miren. Se les va a hacer fea. Entonces tienen que irlo moviendo. Poco a poquito. Así. Tratar los huevos con delicadeza. Si. Son bien tiernos. No los maltraten. Si. Y la vuelven a tapar. Ahí está. Nunca se me olvida de eso que dijiste. Se lo meten en medio de los huevos. Ok. Los otros huevos los apartan para mañana. Pero aquí se me van a caer los huevos. Ay no. Ay, hijo, tú no sabes que en México, en México, así es de que, por ejemplo, si ves a alguien, si ves a alguien así, dice, ¿qué me ves? Me ves así y te dicen huevos, o sea, te enseñan un huevo así mismo. ¿Sí sabías de eso? Ajá. También lucen así como para decir, ah, darle con huevos. No, pero allá se... Oye, ¿sabías que la palabra? Esta figurita así la hace. ¿Sabes qué se me hacía sorprendente? Esa figurita allá es huevos. ¿Sabes qué es lo que me impresionó mucho? Hola, Julio. Nuestro lenguaje, en nuestro lenguaje español, la palabra pedo se puede usar para muchas cosas. Sí, ¿qué pedo? ¿Qué traes? ¿Qué pedo? Así como fue una pregunta. Ando pedo tomado. Me echo un pedo, literal. No hay pedo, no hay problema. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? No hay pedo, no hay problema. O sea, es... O sea, nomás es una palabra pedo. ¿Para qué es mi hijo? ¿Para qué ves? Ay, chicas, aquí está Don Julio. Ay, no. Ustedes disculpen, pero es que... Yo prefiero que mi hijo esté así, al que esté... ¿Cómo? Todo trompudo. ¿Quieres beso? Ay, no me conoces. No me conoces. No me conoces. Entonces esto ya va a estar. Ya hay que ir poniendo el comal para calentar las tortillas. Si hay pedo, pues pedo, ¿verdad? Deberías hacer un video de esos, hijo. ¿Verdad, chicas? El canal lo voy a vender. Vendo el canal. ¿Qué vas a vender? Lo estás abajo. Voy a vender el canal de Cristian, chicas. ¿Quién lo quiere? Ya está monetizado. Ya tiene gente. Estoy pidiendo 500 por ese. Ay, mi amor, no. 500 no se cuesta. ¿Cuánto? Si alguien que le meta trabajo a ese canal, lo recupera en unos dos meses. Y tú no vende nada porque está bajo mi... mío. No. Lo siento, Anzoro. Lo siento. Lo estoy vendiendo por 20 dólares. Es que me da gusto ver a mi hijo aquí conmigo. Nada más que me cae mal cuando... Ay, los aretes ya están más feos que nada, miren. Y es que siempre esta cosita se va para atrás. Y no sé si va para enfrente. Y se va para atrás. Ya están bien feos. Ay, Dios mío. Y yo pierdo todos los aretes. Ok. ¿Volvemos con los huevos? Yo sé quién lo va a querer. ¿Quién? Sí, tú. ¿Cuál? ¿Qué va a querer? El canal. No. ¿Desde cuándo va a lo sacer? No puedes curar ese canal. Sí, ni. Pues dáselo tú. No lo quiero estar. No. Ok. ¿Qué tiene diferencia? Ok. Ok. Ahora sí vamos a ver si el huevo que estaba acá ya está duro. Métenle. Ya miren, ya está más durito. Ay, esto tan durito. Ya los de acá del centro ya deben estar más duros. Y... Joritos. Wow. Miren, bien duros. Mi hermano subió un video de la ciudad al pueblo. ¿Bien duros? Sí. De los... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le puso? Machitos. No sé, pero son los testículos del chico. Dice que están muy ricos. Ajá. El Javi. Oye, hoy mi maestra de español me platicó algo. ¿Qué te platicó? Porque como los de segundo... Esto ya está, chicas. Ajá. Los de segunda clase, la mía es tercera. Los de segundo tuvieron una presentación y presentaron sobre México. Ajá. Y que todos estaban hablando de que según la tierra de México se está hundiendo. Porque, bueno... Porque lo hicieron sobre un lago, según. Ajá. ¿Y si es verdad eso? Sí. Que se está hundiendo la... Sí. ¿En serio? Sí. Ah, ya, Octa, aquí es cuando he hecho esto, que debería de ser picadito, bien rico. Y le apagamos. Mi mente, hace poco. O sea, hundiendo, literal. Pues sí, porque era un lago. Ajá. ¿Y a quién se le ocurre construir una ciudad encima de un lago? ¿Ya ves? No había arquitectos, chafas. Ahí no había arquitectos, ni que fueron nuestros antepasados. Y ya está, chicas. Nuestras lentejas ya están. ¿Ves? ¿Sí? Ya son cuatro. ¡Ey, tú! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira mi papá. Esa gente quiere en México. Así acabamos pronto. Pero... A veces el interés... ¿Tiene pies? ¿Ah? ¿Estás creando el chiste que te dije? Mamá, llegó un ladrón y se robó algo. Sí. Ajá. ¿Cómo iba? ¡Pabito! Estas botas van en la mesa, hijo, que diga, abajo de la mesa. Pues ya, chicas. Acá está. Ajá. A los españoles se les ocurrió, ¿verdad? Ya lavan este traste. Mis vasos ya. Entonces, aquí tenemos... Ya. ¿Cuánto me... Ni una hora, chicas. Ni una hora. Ay, déjenme. Estoy haciendo un zoom. Si quieren, ustedes ya le sacan la grasita. Esa grasita, ¿sí? ¿Verdad? Y si no, ya cuando van a servir, nomás le echen así. Y sirven así. Ajá. Y ya aquí están las lentejas. Un hombre así muy acá, que nos apantalla. ¿Cómo le pondrán, no sé, en vez de lentejas, un hombre gourmet? ¿Ya ven qué? ¿Sí? Como un huevito. No se batieron. No. Los huevos están enteritos. No, no está grasa. Pero la grasa se la quieren quitar, porque se van a hacer esto. En la orillita. Hay una forma más fácil. Con una chavilleta. No. Cuando se enfría. ¿Le pones unos hielos ahí arriba? Ajá, no, que hay hielos ni que no. Y ya la pueden sacar. Cuando se enfría, ya sé. Pero si no, cuando sirven, pueden hacer esto. Y ya no lleva tanta grasa. ¿Sale? Ok. Con los... ¿Por qué quisieron terminar con los teotihuacanos y sus creencias? Por eso... Es muy padre la historia, ¿verdad? Yo quisiera volver a tener ese hielo. La verdad me aburre de... Una orden para llevar. Por eso construían encima de las pirámides y del lago. Cualquier cosa que tenga que ver historia, no sé por qué me aburre tanto. Ajá. Esa, para mí no se me da esa clase de historia. No, no. Chicas, aquí tenemos, gracias a Dios, esa agua de pozo. Gracias a Dios. Pues sí, o sea, yo tengo que sacar agüita, pero esa agua se va a las plantitas, por decirlo así. Y ustedes saben el hecho. Eso está padre. A ver, ¿quién quiere con huevo? ¿Y quién quiere sin huevo? Y la que quiera sin huevo, ¿por qué? Vamos a servir un plato y termino el video. A ver, a ver. Un plato de estos. Yo con huevo, por favor, dice este, Aram. ¿A cuánto el plato? ¿A cómo lo venderíamos, oigan? A 40. No, en 20%. Pero mucha gente, este nada más lo come como una sopa y al lado un guisado, un plato fuerte. Pero yo ahorita lo voy a hacer con plato fuerte. Ay, un plátano macho. Oye, el plátano lo fríe esa parte, ¿verdad, Yoreli? Lentejas. Griselda, Angie, me dices cómo preparan las tortillas de harina. Híjole, chica. Má, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Te puedo decir lo que estaba pensando? Ajá, sí. Estoy planeando hacer algo. ¿Qué? Ahí en la escuela hay una máquina que vende así tapas y refrescos. Ajá. Yo lo que yo quería hacer, escúchame, no te espantes, llegar a la escuela temprano, desenchufar las máquinas para que no sirvan, y después yo llevo mis papas, este... ¡Sí! No, Cristian, se pasa. No, conozco un amigo de Texas que hizo eso en la escuela donde iba. No, hijo, eso no te hacen problemas mejor. No, no, con el permiso de la maestra, pues. Ay, la maestra te va a decir, sí, Cristian, desconecta el reloj. Pues, pues, nunca sabes. Ok. Javi, un huevo o dos, mijo. Así van a... Sí. Me voy a parar ahí al lado de las máquinas, que cuando llegue alguien a agarrar algo, vean que no sirve. No, Cristian, ¿le duele su nombre? Claro. ¿Sabes qué mucho yo soy soy rico haciendo eso? Tampoco. Ahí está. Bien. Vente, Javi. ¿Ven? ¿Ya? Ok, chicas. ¿Cómo dicen? Yo se le echan trozos grandes y sin piel. Uy, ¿cómo crees? Ya. Partí. Ay, Partí, qué milagro, Angie, ¿cómo te fallas con tu hija? Sin así todas las... No, dijo que venía llena, hasta le voy a mandar un poquito de esta comida. Este... ¿Quién? La vecina. ¿Le voy a mandar un poquito? ¿Uy, ella la conoce? Ayer. ¿La grabaste? Sí, estaba acá, pero traía cubrebocas, ¿verdad? ¿Se dejó? Sí, ella no está aquí como tú. Ay, mi mamá. Pero le dije, ¿verdad? Y ella fue la que solita. Y le dijo, hola. Ay, ya la introduciste a este mundo tóxico. Sí, sí. De YouTube. No, no por ustedes. Aclarales de YouTube. Sí, por ustedes. Algunas de ustedes sí son así. Bueno, unas. No, parra. Respuesta que tienes al menos unas 7 gay desayunate. ¡Má! Anotando todo lo que dices. Sí. Ahí, ahí, anota eso, anota eso. No, y anota lo que su hijo dijo. Anota lo que su hijo dijo. Anota, anota, que su hijo dijo que lo maltratan, dice. Y anota también que su hijo quiere hacer algo ilegal. Le está vendiendo recetas, porque quién sabe qué. Anota, anota. ¡Oh! Las tortillas de Argentina yo todavía no las he hecho. Se apuesta que estaba así. Oye, la vamos a cruzar, la vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Oigan, este chamaco. A ver, tiene una libreta y una hoja la tienen dedicada a cada persona de ustedes. Haz una, haz un, como que, como, ¿cómo se dice cuando lo imitas? Parodia. Ajá. Te voy a hacer un video de esos, este, ¿reanimando? Pues, ¿qué se llama eso? Este, hailes. Así son los padres desde casa. Ajá. Ya siendo un hombre, siendo una mujer, una señora grande, un señor grande, un niño. Porque una vez, este, fue un niño. Yo dije, a ver, voy a ir a ver. Era un chamaquito. ¿Qué? El que estaba haciendo eso. Chicas, ¿quién vio el Facebook? Este. ¿Qué, el chamaquito estaba haciendo qué? El que escribió esas cosas feas. Era un niño. Era un niño. ¿En tu canal? Sí. ¿Cómo sabes que era un niño? Porque me fui a su canal y le estuve ahí buscando y tenía, son videos de ese niño y su voz. No hay mentes. Y en muchos canales estaba poniendo eso, parodiando. Angie, siempre te veo, pero no puedo. Gracias. Ok, gracias, gracias. Yo te he hecho así, tocino, chuleta. Ay, la chuleta. ¿Cuál es la persona que tienes? Nada más 361 y nada más 165. Oigan, déjenme más, pues aquí Cristian ahora sí se puso bello y guapo, clavando trastes, cotorreando con su mamá. Aunque dicen, manda así ahorita. Yo sé, yo sé, pero no importa. Son estos momentos, siento yo, tal vez Hurtan no lo vea así. Pero siento que estos momentos, aunque no estén grabados, van a estar en su memoria de él, aunque Hurtan diga que se olvidan. Claro que sí, vas a ver, vas a ver, un día, yo sé que un día lo vas a sentir, porque yo lo mismo pasé, lo mismo pasamos. Como que lo que no quieres es ya estar con tus papás. 24 años. Y ya cuando estemos acá, cuando estemos... Me hago unas lentejas. Ay, me acuerdo cuando estaba yo allí. Que mi mamá, que estaba de loca, que los huevos, que dijo... Y le vas a estar platicando a tus hijos. Que no voy a tener hijos. Ok, ok, hijo. ¿Por qué? Lo voy a adoptar. Ah, bueno, está bien. No quiero que mis mujeres sufran el parto. Dice que anda sacando permiso para el sábado. Bloquea a esa persona ahorita mismo. ¿Por qué me exhibió así? ¿Quién es? Bloquéala. ¿Quién es esto, amiga? ¿Quién? ¿Ya? ¿No hay Valencia? A ver. ¿Dónde? 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 ¿Ves? Por eso te digo. Las gentes están más atentas porque lo dijimos ahorita. Y nosotros estamos así... ¿Cómo sabrán? ¿Cómo sabrán? ¿Cómo sabrán? Bloquea a Andrea Valencia. Ahorita. ¿Qué bloquea? ¿Qué nada? ¿No? ¿Me exhibió el ingacho hoy? No, que exhibió ni nada. Se lo dijo. Tú lo dijiste. Porque tú lo dijiste. No, te dijo ella. Dice que tú no vas a tener los hijos. Los va a tener tu mujer. No sé. No, yo no quiero que mis mujeres sufran el parto. ¿Oh? Sí. No me digas a ver. Me deja de cenir. Javito. Chale. Ya, toma tu comidita, por favor. No es cierto, mamá. Yo no estoy sacando tu misapas. Oh, no, amigo. Porque no te iba a dejar ir, mi hijo. Porque vamos a ir a otro lado. Me encanta que sigue con su sonrisa. Dios no está todavía. Después de haberle dicho eso. Nunca las he comido con huevo. No, mentira. Aquí dicen mis hijas. Sí, así dicen que no quieren hijos. Ya te dije que no quieren hijos. Bájalo un poquito a la llave ya. Para que ya nada más se salen. Ya casi acabas. Ya casi acabo. Ok, chicas. Ah, no te pases aquí, Charita. Pasa aquí. Yo ahorita... No, yo no estoy sacando permiso para nada. Déjenlas por... Es más, ni quería ir. Ma, ¿ves? Ni quería ir. No, ¿verdad? No, no, es de que no me dejen. Yo por mi voluntad no voy a ir. Ah, buen día. Yo lo elijo. Ya me parezco a los que dicen. No me vas a correr. Yo renuncio. No me vas a correr, niño. No me vas a correr. Ok, déjeme. Dejen, agarro un plato. ¿Puedes una cuchara? Dale una cuchara por favor, chicas. Oh, sí, la llame. ¿Qué tal hacemos mis cucharas? Vamos a servirles un plato para eso. Miren, tengo un montón de pelitos, porque me están saliendo muchos pelitos que se me caen. Oye, ¿y tu huella de la cabeza ya se cerró? No, el 11 tengo la cita. No me inventes. ¿Te la van a acabar de mes en mes? No, ya está. El 11 te van a decir, Sí, la tienes en junio. Mis hijos luego lo que hacen, le quitan la yema. No, yo no quiero. No, no te vas a hacer. No me vas a insistir que como ahora sí. De todas maneras, otra te sientas. Siempre le estoy insistiendo. ¿No me vas a pedir que como? No. ¿Quieres te llevar algo? Sí. Pues entiendo que no quieras, pero insiste un poquito o tampoco se hace así. Ya me cansé de insistir. Si tú quieres, te vas a sentar. Oye. Porque cuando insisto, hasta te enojas. Que te dije que no. Que soy tóxico, madre. Perdón. Me gusta que me insistan. Aprovechen que me ven así porque casi yo no estoy así. Casi no. Yo siempre estoy serio y con mi música. ¿Qué le echaste a la hamburguesa? ¿Eh? Decimos, ¿de cuál fuma áfrica? Ah, de la blue cookies. Blue cookies. ¿Qué es eso? Ah, una hierba. ¿Yerba? ¿Yerba? Hierba. ¿Yerba santa? No, no. Como la marihuana, pero es como azul. No, blue cookies. ¿Así se llama? Chica, ¿qué es eso? Y confírales para que sepas. Blue cookies. No, pero eso, ¿qué hace? ¿Cómo la consigues? Es como la marihuana, pero es más fuerte. ¿Pero cómo la consigues o cómo? Te conectes. Y, pero, ¿qué produce? ¿Qué efectos te producen? Ah, yo no choteo, perdón. ¿Qué es eso? Choteo. O sea, no, yo no digo eso. Es que te veo raro. Bueno, te hace sentir bien, pues. Así como ahorita. ¿Neta crees que estoy bajo los efectos de algo? No, es que digo, yo también ahorita. Yo no le hago eso, madre. ¿Piensas tan bajo de mí, en serio? No, lo sobro eso, este, no de mí. ¿Cómo? Blue cookies, gelato. ¿Gelato? Es como... Sí, pero... Son todas así como diferentes tipos de... De cosas así. Primero está la sativa, indica. ¿Y por qué te dio por... Blue cookies y gelato. Por investigar eso, los amigos... Yo no lo investigué. ¿O los amigos llegan felices? ¿No ves que suenan en los corridos que me he hecho? Vean, los corridos. O sea... Blue cookies son gelato. ¿Y dónde dice eso? Con ella paso un buen rato. Delicioso en un bloncito pa' quemar. ¿Ven? No estás actualizadas las drogas de hoy, madre. Antes nomás sabían de la marihuana y ya. Hoy en día hay... Miedo de estar fumando los mentolados. Hoy en día hay THC. Hay ácido. Hay mentafetamina. Xanax. 65G, K. Blue cookies, gelato, indicativa, indicativa. Hay muchas cosas. ¿Y así de los nombres te sabes todos los... Este... Claro. ¿De las materias? Claro. Ah, bueno. Estoy orgullosa de mi hijo porque ha sacado 100, ¿verdad? Obviamente. Tú tampoco me hagas así. Chicas, a veces uno no sabe. La verdad yo no sé, pero a veces es bueno hablar con los hijos. Les puedo decir algo. Entre más estrictas sean con los hijos, más se van a salir con la suya, créanme. Dicen que una madre estricta... Las madres estrictas hispanas son las que crían a los hijos más mentirosos y más... Inteligentes del mundo. Por eso yo no soy tan estricta contigo, ¿verdad? Exacto. No, no, ¿sabes qué dicen eso? Sí. Que las madres que son bien estrictas son las que crían a los hijos más... Pero también te tengo que reprender porque... Si me valiera gorro lo que haces, pues es como que no se quisiera. Sí, de verdad. O sea, la verdad. Entonces... Iba a calentar toda suya, pero... ¿Ibas a comer hijo o no? No. Estoy a dientes. Xavi. O sea, Cristian luego no quiere comer. Y nada más, sirve un poquito, mami. Sirve un poquito. No quiero romper. Y ya al rato está... Sirviéndose otro rato. Ah, Sonia Rocha. Dice, yo tengo una de 15 y hay mala... ¿Qué es hija o hijo? Una de 15, madre. Una de... Una. Una mujer, ¿verdad? Una de 15. Dice, hola Angie. No comento, pero me la paso súper contigo. Eres... Gracias, chica. Cuando estoy bien, ustedes saben que te estoy bien. Cuando estoy mal, también estoy mal. O sea... Eh, ok. No, eso no es verdad. Mi madre fue muy... Se sacó la botella de Rosestela y se puso a cantar. Era la una de la madrugada, yo estaba ya acostado. Y nomás escucho. Prefiero ser tu recuerdo. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy a ver. Y después, ¿en la mañana salgo? No, salí como en la madrugada a ver qué estaba pasando. Veo la botella ahí terminada y todo. Y mi mamá... ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué duérmete? Ay, mami. ¿Qué duérmete? No sé, pero estabas happy, ¿verdad? Bueno, al menos... Lo bueno es que no vas a ir al alcohol. ¿Pero qué prefieres? ¿Verme así? Bueno, no siempre, porque no siempre... Yo... Prefiero verte así. Si me vas a invitar. Si no me lo hagas. ¡Pero! ¿Qué duérmete? Mientras vivas en el mismo techo. Yo eso le he dicho a mi hijo. ¿Qué? Que mientras vivas bajo mi techo. Ok, entonces me voy a vivir en el techo. Tú cuando... Yo le digo. Tú cuando decidas salirte de la casa... No vuelvas, me dice. No, no es de que no vuelvas. No, mentira. O sea, tú solito, tu carro, tu todo. A mí no me vas a estar llamando mamá. No, 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 no. O sea, ¿te quieres ir? Cuando uno está en casa, uno piensa que uno tiene... No quiere uno nada. Pero uno dice. Ay, no, yo me voy. ¿Qué es todo lo otro? Porque también los amigos. Pero desafortunadamente no es lo mismo. Porque ya uno lo vive, ¿verdad? Estar pensando que tienes que pagar esto, lo otro. El carro que necesita llantas, que necesita gasolina, que necesita todo. Como tal carro, necesita muchas cosas. Entonces... ¿Cuál? El mío. Entonces, es eso. Pero yo siento que es como todo. Todos pasamos por eso. Para mí es un poco más difícil. No he tenido hijas, pero... Siento que un hijo hombre es más difícil. Y aparte... Las niñas son más difíciles, no? Pero también es otra cosa. Tienes que explicarles muchas cosas. Pero, este... Otra cosa. Lo que ahorita nos está pasando... Tienes que explicarles... Tienes que explicarles quién es Andrés. ¿Sí o no? Les tienes que explicar quién es Andrés y por qué viene cada mes. Sí, yo no puedo pasar por qué ustedes hablan. Es más difícil educar a la niña. ¡Comen! Porque te salen con mucha... Te salen con un buen de dudas. ¿Cuándo van a decir chichis? ¿Cuándo me van a salir? ¿Cuándo me van a salir? No hables. Yo digo que un hombre es más fácil porque nosotros, pues, solitos nos aclaramos las dudas. ¿Me entiendes? Ay. Solitos. Nosotros no nos visita Andrés. Pero tienen otras reacciones a ustedes y yo te lo he dicho. Es bien difícil ser mamá de un hombre que tiene dudas. Yo no tengo dudas. Yo mis dos ya las aclaré. Pero las que tenías antes... Pero ya las aclaré. Es difícil para mí. Pero eso sí, chicas. Ojo con las que tienen niñas. No todas. A veces ustedes piensan que las niñas son... Este... Santas. No santas. Pero... Si ustedes... A veces no se han metido un teléfono de una niña. Ustedes... No lo hagan, por favor. No lo hagan, compa. Compa. Ustedes se quedan así. ¿Ah? ¿Cómo? Se los pido, por favor. Antes de que lo hagan... Denle un minuto a la chameca que borre todo. Porque no quieren ver eso. O sea... Eso. Les digo. O sea, es bien... Ahorita con la tecnología... O sea, están agarrando las cosas bien... Les digo. No es que yo diga. Ay, mi hijo. No. Hemos tenido unos pleitotes. Él y yo. Y siento que si fuera una niña... Jole. ¿Qué le ha hecho un guest? No, hijo, no sé. O sea, es... Siento que es difícil. Claro, te voy a preguntar algo. ¿Ok? ¿Tú por qué? ¿Tú crees que es cierto que dicen que una mujer que anda con varios hombres es... La llaman nombres? Ajá. Pero un hombre que anda con varias mujeres es un camión. ¿Tú crees que es cierto eso? Es que está mal. Supuestamente el hombre... Bueno, a cada quien como lo entienda, el hombre es más hombre, según. Ok. Ahora te voy a decir algo. Y si es una mujer... Escúchame. Escúchame bien, madre, por favor. Ok. Ábreme esto. Una cerradura que se puede abrir por varias llaves es una cerradura que no sirve. Una llave que abre varias cerraduras es una llave maestra. Piénselo, Luis. Oigan, pues tiene sentido, ¿sí o no? Oigan. ¿Quién la entiende? ¿Cómo ve? Sí, porque si no... Una cerradura que se abre por cualquier llave, ¿nos sirve, sí o no? ¿A poco no? Pero una llave que puede abrir cualquier cerradura es una llave maestra. No estamos hablando de una llave maestra, ni que ocho cuantos. O sea, es como... Es algo... Oigan eso, lo que le conviene, ¿no? Ay, chamacito, hijo de maestro. Entonces, cerradura. Ay, nomás. Eso. Es como el otro día que escuché uno, similar. ¿Qué dice? ¿Por qué... ¿Por qué el padre se debe de quedar con el hijo después de que... de que se engaña a la mujer? Ponlo así, mira. Sí, la llave maestra. El hombre... El hombre... Es una... Ok, ok. Un hombre va a una máquina de cocas. Pone la moneda. O sea, digamos, la moneda se refiere a su miembro. ¿Verdad? Nace un bebé que es la coca, la madre es la máquina. ¿Quién se lleva la coca? El hombre. Sí, no. ¿No? ¿Pero ya viste que no? No, no. ¿Ya viste que no? Se atoró la coca en la máquina. O sea, no es de que se atoró, se hizo. ¿Verdad? ¿Quién va a estar dejando la coca? Te puedo decir. ¿Quién va a estar dejando la coca ya atorada? La mueves, la mueves la máquina con tal de que se salga la coca. Te puedo decir metáforas todo el día, madre. Sí, mijito. ¿Quieren un video de metáforas de todo el día de Cristian? No, pero díganme si no, si no, si no tiene lógica lo que les dije de la llave. Tú lo que quieres es que yo te diga, sí, mijito, sí, sí, sí. No, o sea, ¿tiene lógica o no? No. Si le pones así en contexto, sí. Bueno, sí. Una cerradura que se abre por cualquier llave, no sirve la cerradura, porque pues se abre por cualquier llave. Pero una llave, una llave que pueda abrir cualquier cerradura, es una llave muy especial, ¿verdad? Una llave campeona. No, 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 no. Necesito mi, necesito chile para los huevos, en la lenteja. Nomás que no, no puedo con el abril de la taza, a ver, creo que ya estoy corriendo. Ya se abrió la cosa. Ok. Chicas, ¿quiénes ustedes en su época, de mi época, tenía esas conversaciones con su mamá? Yo me acuerdo que nosotros no. No, o sea, no y ahorita ya no sé si es bueno o es malo a veces tener esas conversaciones, porque yo digo que a la vez que sí, pero a la vez que no, porque alguien me dijo, y está aquí, que a veces hay una línea muy delgada de que yo decía, ¿verdad? O sea, soy su amiga, pero los amigos no, no es eso, o sea, soy su mamá. No, no quieres ser mi amiga, ma. No, porque entonces ya no tienes el derecho de reprender, ¿no? Tú tienes en mente que yo contigo soy diferente que como soy con mis amigos, ¿verdad? Obvio. O sea, creo que cada madre tiene que tener eso en cuenta con sus hijos. Mipo, ¿y por qué no hablas de esos temitas así? Yo en la escuela activo un modo diferente y ya cuando llego aquí en la casa lo apago. O sea, eres este... Soy una super persona, digamos. ¿Eh? Soy así, o sea, tengo dos personalidades. ¿Eres voluble? ¿Eres hipócrita? Tengo dos personalidades, una en la escuela y una aquí. ¿Y eso está bien? Pues sí. Básame una cuchara. Porque si se me olvida pagar el modo escuela, no. Me agarras a chanclazos. No me hagas pensar. Cinturonazos. No, o sea, no es nada malo, pero me entiendes. Lo quiero decir. El otro día que me lo recaño de frente de sus amigos. No me dijeron nada. Yo sé que no, pero... Uy. Y después dije, ching, ¿por qué lo hizo? ¿Eso es tu mamá? Pásame una cuchara y choco, por favor. Es tu mamá. Es mi, este... ¿Cómo se llaman a las que andan con chamaquitos? Una cuchara, la que sea. Agarra y me dice uno de ellos. Está bonita. Y digo, ¿qué tal? ¿Quién? El de blanco, el que tiene la sobera blanca. Jaime. Jaime todo. Es bien volado. Oye. Invítalo a comer, hijo. Es bien volado. No, chicos. Pero después vamos a... El otro día que lo veo, le dije ahí. No, cállatelo. Digo, yo no le estoy faltando... Al doble moral. Yo no le estoy faltando respecto a tu mamá, ¿eh? Buah. Creo que mis amigos son unos cachundos. ¿Y tú no? Unos de chilindrina, yo no. Yo no... Yo soy un santo, madre. Sí, hijo, hasta te pongo flores ahorita. Yo soy un pan de Dios. Javi, ¿ya, mi hijo? No, pero es que el... Bueno, yo la dejo porque ya está mi Javi. Este también. Estamos ahora todos acá. Te tiró la onda. Ciérrale. No, 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 no. No, pues dile que cuando quiera. ¿Cómo se llama, Jaime? También. ¿Cómo se llama, Jaime? Cuando guste que venga a comer, hay comida para todos. A mí me gustan mayores, de sus... A él me gustan mayores. A mí me gustan menores, de esos que llevan sus caras de Cristian. A mí yo no la creo ahorita eso, ¿eh? No, chica, nada más el pura WhatsApp. Ya puso seriedad mi hijo. No, no, eso que te dije, sí, sí, ya te lo sé. Cuando pasaste por mí, sí, te quedaba viendo a los tres que estaban ahí. ¿Pero viendo porque te grité bien feo? Sí, sí, les llamaste la atención y al otro día me dicen. Digo, mamá, ¿me dicen tóxicas? A mí te grité bien feo, dice. ¿Me dijo quién dijo que eran tóxicas? Los tres. Hijo, ya no me caen bien. Y ya fue que Jaime dijo... Ah, ¿Jaiimito? A mí me gustan tóxicas, me dicen. ¡Oh! ¿En serio? ¿A quién no le gustan tóxicas? ¿En serio te gustan tóxicas? Entonces yo voy a ser tu madre tóxica. Me gusta que me digan qué hacer. Órale, chamaco. Órale, muévete. Lávate esos pinos, trácalo. Ok, abrón. No mi madre, obviamente. ¿Cómo ven? Me gusta que me traigan a la pura rara. No puedo creer eso. No puedo creer. O sea, pero un cierto límite tampoco quiero que me estés diciendo ella. ¿Con quién hablabas? ¿Quién es esta persona? ¿Quién le dio like a tu foto? ¿Por qué no me mandaste mensajes en tres segundos? Si no hace eso, no es tóxica. No, me refiero a tóxica. ¿Tóxica entera o tóxica metas? Me refiero a que sea tóxica así como de... Pues que le valga el gorro yo, bueno. O sea, que le valga. Porque tampoco quiero estar con alguien que no me pregunte. Ey, ¿con quién hablabas? Porque si no, pues no le importa. Chica, ¿quién te entiende? ¿Quieres que te diga o no te diga? Ya, cierra la llave, entonces ya acabaste. Oiganla. Oiganla. Cougar, 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 ándale. ¿Qué? Están poniendo... Porque a los otros le llaman David. ¿Daddy? No, daddy, sugar, cougar. ¿Sugary daddy? Esa clave en ese. ¿Sabes qué es sugar daddy? Ajá. ¿Qué es? Pues así uno que me mantenga, que... Sí, no, uno grande. No necesariamente tiene que mantener. ¿Entonces qué más? Un sugar daddy saben que te da dinero a cambio a que tú lo... Lo cuide, ¿no? De desplacer sexual. O sea, lo cuide. Y una sugar mama es una mujer que hace mismo. No, pobrecitos, es que no tienen cariño. Yo quiero una suya mama. ¿Eh? Estás peor bien. O sea, me dijo no sabe. Es decir, es cierto. No, chicas. Todo. ¿Cómo se dice? Son cosas que a veces uno... Si esto lo hubiéramos... Yo siento que en nuestro tiempo platico uno de eso, ya no se hubiera dado uno en la boca. No sé quién somos, ¿verdad? ¿Qué se me dice? Yo sé cómo me dicen. Con Dios, ¿cómo es mi abuelita? Y por lo que me ha dicho de ella, no te dejaría ni siquiera terminar una oración sin que te rompa la jefa. Pero sí, no. Pero no. Los tiempos cambiaron. Este país también cambia. Sí, los tiempos se cambiaron. Pero, vean, bueno, chicas. Las quiero mucho. Ya me tengo que ir. ¿Por qué siempre le dices que las quieres mucho? Porque se les aprecia. Las quiero. No las conoces. Aún así, otras no, porque si están acá, viendo, escuchándonos, es un cariño. ¿Cómo les digo? Aunque yo veo los nombres, ¿no? Veo los nombres. Yo confío en esos nombres y las imagino. Y puede ser que estén otras personas. Nada que ver. Pero yo las aprecio en el sentido de que... Que se están dando vistas, pues. Sinceramente, no. O sea... No, sí, ahora sí. Es... Si hago los videos y usted está viendo, me están perdiendo un tiempo en verme a mí. Creo que lo que quiere decir es gracias por darme de comer. No, bueno, sí y no. No, porque yo me estoy dando ahorita. No, me refiero a si... No, tampoco. A lo que me refiero. No, 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 porque no todos mis ingresos provienen de esto. ¿Sí me entienden? No, sí. Entonces, yo también hago mi parte. En el sentido de hacer mi... Lo que yo estoy haciendo. Ustedes si quieren lo ven, sino no. ¿Verdad? Y ustedes, este, su internet lo pueden ocupar para otras cosas. ¿Verdad? Dice que no es mentira lo de Canadá. Que si no lo quiere. No. Este, Fricia, dice que no. ¿Y por qué lo anuncias esto ahorita? Perdón, a ver si deseas lo que sea que no. Oiganlo. Pero bueno. No quiero que se sientan usadas. Pero es una... Yo siempre se los he dicho. Ok, muchas gracias a ustedes. Porque... Pocas personas son las que harían videos sin recibir nada a cambio. ¿Verdad? Pero ahorita no es un secreto. Y se los he dicho muchas veces. Que si muchas personas empiezan a hacer videos o un canal. Es porque reciben un ingreso. Y muchos toman esto realmente como un trabajo. Desde ahorita ya están... Desde un día empiezan con un cuadernito a hacer una agenda. Un memorando. No sé cómo se llame. De qué recetas van a hacer. Ir a la tienda a hacer el super. Anotar todo. Y tienen que hacer como yo quería hacer una receta grabada, editada. Pero... No tengo... ¿Cómo se puede decir? Esa... Que dedicarme. ¿Cómo se dice? Ese compromiso. ¿No? No me lo he propuesto de ese compromiso de que... Hoy grabo. Hoy esto. No. O sea, mantenerme así no puedo. No lo he logrado. Es algo que estoy trabajando mucho en mí. Entonces es para mí más cómodo. Grabar algo así. Sin meditar. Sin nada. Pero este video nada más me da ingresos. Tal vez un mes. ¿Verdad? Ya después no. Los otros videos de Angie eso sí. Pero ya también todo está así. Entonces... Pero nadie tiene la culpa más que uno. Entonces este... Hay muchas cosas que yo puedo obtener ingresos y todo. Pero... ¿Con el qué dirán? ¿Qué van a decir? Cuando está muy presente eso en mi vida, nuestra vida. No avanzamos. Y cuando... Deja como de valerte lo demás. Es el internet. Ajá. Pero... Como activarlo de... Porque YouTube ya te está dando muchas cosas. Porque como todo... Toda la comida se está dividiendo. El banquete se divide ya en muchos, 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 muchos. Ya no es como entre pocos como hace muchos años. Ya ahorita... Muchos, miles de canales. Entonces este... YouTube también te está dando... ¿Qué tienes que hacer para generar más ingresos? Todo eso. Pero... No sé. Ya nos puso el super chat. Ahorita creo que están activando ya lo de algo de aplausos. Miembros. Membresías. Vender cosas. Todo eso. Entonces... Pues... Quien piensa... Se sienta y hace todo este movimiento. Porque lo tienes que hacer desde la computadora. Tener ideas. ¿Qué le vas a ofrecer a tu audiencia? Sí, saber que esto lo están haciendo para... Esto lo están haciendo para las generaciones futuras. Pues puede ser... Para darle más recursos. Para obtener más ingresos. Entonces este... Muchos se van a enojar. Muchos no. Lo van a decir. ¿Cómo? Que ya nos vas a cobrar por algo exclusivo. Cuando todo lo dabas gratis. Pues es que así tiene que ser. Entonces... Son cositas... Por eso se llama exclusivo. Ajá. Son cositas así, chicas. Pero es porque... Ya no... YouTube ya no es como antes de que... Nada más... Su... Grababa, subía... Grababa, editaba, subía... Y ya. No. Ahorita ya es más... La triste realidad de este mundo no es que si no tienes dinero... No eres casi nadie, pues. Pero no todo es dinero, mijo. Hay gente que tiene mucho dinero... Y no es feliz. Cierto. La otra vez la persona que fuimos a ver. Tiene... Tiene el dinero hasta de sobra, pero nada lo hace feliz. No lo hace felicidad. O sea... Y a veces entre más tiene uno más quiere, más gastos tienes. Por ejemplo, que no hemos tenido saludos exigentes con economía. Nos hemos conformado con lo que hay. Pero cuando tienes, pues quieres más, ¿no? ¿Quieres más? Mil gracias, mijo. Eso puede ser tarea, tengo que ser mucha tarea. También, procesador. Despírate. Bye. Entonces, así está la cosa. Es lo que le digo, ir a Sema a ver qué Dios dice. Pero, este... A ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo ya no quiero decir así muchas cosas porque... Ahorita digo una cosa, mañana otra. Entonces, ahorita estoy muy así. Mejor cuando... Vean, van a ver. Ay, gracias. Este, Cristian. Kate Rose. Este... Ahorita le digo, gracias. Dice, Cristian, da clases de inglés por Zoom o en tu canal al video. Adiós. Yo le había dicho a Cristian, gracias, este... Kate Rose. Yo le había dicho a Cristian, le digo, pero, ¿saben qué? El ejemplo se lo tengo que dar yo. Por ejemplo, hace rato viene comentando con mi hijo. Le digo, hijo, hace un video de esto, a ver. Yo sé que mi hijo me dice, sí, mamá. Sí. Pero su mejor motivación sería yo. Y ni yo los estoy haciendo. Entonces, yo sé que ahí es un problema. ¡Abre, mira! ¿Qué? Los pollitos. ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Son varios! ¡Ven, gente! ¡Les vamos a hacer un video! ¡El yo de Javi! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Mira, me pusieron esto para que le diera! ¡Miren esto nomás! ¡Miren! ¡Miren! ¡Venga! ¡Guay! ¡Guay! ¡No, no puedes hacer eso! ¡Oh! ¡No, no puedes hacer eso! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Guay! ¡Ah! ¡Ya la tienen! ¡No, yo voy! ¿Qué cosa? Dice que ya los agarraron, ¿no? ¿Los pollos? A ver, pregúntale. Adivinen cuántos pollos. No les voy a decir. A ver, adivinen. A ver quién adivina cuántos pollitos tuvo la maravilla. No. ¡Ay! ¡Qué chido! ¡Ay! No sabemos. No sabemos. Ahorita no se ven muchos ahí. Otra Crisian me dijo un número, pero no creo. Pero... A ver. ¡Ay! Yo estoy bien emocionada. Con razón la maravilla. Son súper bien. Ahorita nada más cachamos. Ajá. ¡Oh! Y... Vosotros... Tienen que nacer. ¿En serio? ¿Todavía van a nacer más? ¡Voy sé! Vengan ahorita. ¡Híjole! Ok. Otra vez no sé. Otra vez no sé. Otra vez no sé. Más seguro que sí. ¡Ay! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Mmm! ¿Cómo ven? Entonces, María, la otra vez sí tenía... Tenía pollitos abajo que no salía. Por eso salía toda agresiva. Y yo la encerré en el corral. Entonces, pollitos ahí se quedaron. Mírenme. ¡Ay! ¡Ay! Chicas, tú ya me voy. Ya me despedí. Y pues, lo que les diga. Este... Esto del ejemplo. Mmm... Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. A ver qué Dios dice. Ahí la llevamos. Mientras va a ir vida y esperanza. ¡Mmm! ¡Mmm! Estoy bien contenta. No me la creía. Cuando mi hijo me dijo... ¡Ah! ¡Qué querés me mandar un mensaje! ¡Wow! Y ahora tengo que también ir a traer comida para los pollos. ¡Y! ¡Ay! ¡Maria! ¡Ay! ¡Vamos a hablar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¿Quién será el papá? ¿El guapo? O el... A Raúl. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias por sus likes! ¡Muchísimas gracias! Y gracias por los 236 likes. espero que les haya gustado pues esta pequeña receta mañana no sé si me conecte mañana ahora sí creo que voy a hacerla editada porque no tengo esta receta en el canal es que sabes que alicia soy yo yo soy no te estoy bien al rato estoy mal ayer estaba toda deprimida este me guste casi toda la tarde y ya otra vez me levanto es así como que son muchas cosas y aunque yo les explico aunque yo les digan no no lo van a entender yo lo único que digo este yo solita me tengo mis terapias todos pero también solita me doy terapia y trato de echarle las ganas y meterme más en la cabeza que que ya no me preocupe tanto lo 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 que es afuera de mi casa verdad que me importe esto o sea yo estos momentos que paso conmigo aunque esté diciendo targada y media yo igual pero para mí son momentos que valen oro conmigo como de conexión un poquito si me hace también mi hijo pensar muchas cosas también me hace enojar muchísimo pero recuerdo que yo también era no igual pero también haciendo cara mamá y hasta la fecha verdad la preocupo le doy alegría le doy tristeza le doy preocupaciones creo que son desde que tienes un hijo el hijo es para toda tu vida aunque se casen perdón eres mamá ya no ya no ya no es la misma vida de como cuando ya no tiene cuando no has tenido hijos entonces para mí este momento no corte el vídeo lo iba a cortar luego luego acabando pero vi que mi hijo estaba interactuando todo eso y es muy pocas veces que mi hijo hace eso entonces está igual un día sí un día no así no la llevamos así es bien quién tiene esto bien mis otros mis pollos están acá afuera este ya tenemos todo para hacer el corral pero lo que falta es tiempo entonces igual allá allá se quedó el corral tienen pollitos ahí adentro entonces yo le dije a la muchacha que me avisara cuando estuviera maría y que apenas quería me pidió información de dónde compraba el alimento y cuál era y me dice oiga dice no no oye dice no ha salido maría yo que está bien yo todavía le dije a porque dijo yo creo que se fue esta pérdida pero yo estaba imaginándome que si no estaba echada estaba escondida porque ya se había quedado sola pero ya hoy me manda un mensaje bueno mi hijo que la vieron con pollitos entonces yo así no puedo creer y ahorita le mandaron le dije a mi hijo pero que me ve uno de estos que me gustan ajá y ven de tejas heladas ¿en serio? ajá y yo quiero ir a tejas a reciclarlo ajá ¿del altarcito de qué? gracias Rafi que estés mucho mejor oh o sea mi altar ok ahorita te lo muestro Popis y ya con eso me despido ese altarcito me ayudó a hacerlo mi cuñado ajá y mire cómo lo hizo y la verdad muy fácil está está muy fácil mi cuñado mi compadre entonces esa misma idea ahorita voy a agarrar para hacer unas cosas en el closet porque no tengo repisas y eso mismo voy a hacer nada más que pues bueno no tienes aportadora todo eso es un poco más difícil pero a ver cómo lo hacemos si quiero grabarles todo eso entonces este ya pero muy ricas no le echen tanta tanta sal porque el tocino va soltando su salesita ok quedaron las van a probar y que queden como insípidas pero después ya suelta el sabor ajá ajá si Rafi que te recuperes pronto a todas disculpen si a todas no las leo muchísimas gracias que estuvieron aquí conmigo este y pues que más les puedo decir gracias porque si bien o mal pues también este platito de lentejas lo estoy comiendo gracias a ustedes también parte de ajá y gracias chicas gracias por sus comentarios gracias por por esos likes gracias porque eso es lo que a mi me ayuda los likes más que nada de que como se dice ya te lo acabaste no quieres más estoy muy lleno te gustaron me encantó ok como se dice ya lo dije que dijiste ya lo dije no escuché gracias a mi escobre ah no escuché no dije como no ok mi hijo bueno a ver cuánto tengo de pila ok 67 dejen las llevo para acá este tengo aquí cajas ok ahí está el altar mira esta es la colchita de de cristian me la regalaron cuando nació me la regalaron ay miren hasta que hay pelos míos no puedo creerlo uy dios mío bueno acá vean como está la cosa ay perdón diosito ok vean puso popis si es esto lo que me estabas diciendo popis a ver que me conteste bueno ya le estoy diciendo supongo que midió mi compadre pienso yo ah como le haría oigan ok creo que si medir del centro para acá ¿no? cuánto de largo lo quieres de diámetro y y medir acá fíjense ay chicas pues vayan yo lo veo yo como nada más lo desmonte y tal y cual lo vine a poner ajá entonces puso palitos acá pero ven que él tiene también las máquinas hizo los cortes acá le metió tornillos ahí entonces él hizo eso y ya nada más puso uno aquí para darle soporte pienso aquí ya no sé cómo le habrán medido a ver échenle coco pero ya cuando un día ellos estén en vivo pues pregúntenme pregúntenme ahí vayan y díganle Romeo haznos un tutorial y va a servir porque yo lo que sé que mi hermana deseaba también tener un altar así porque él ya está más chiquito y sirve que a ver si les hace el tutorial él de cómo cómo hacerlo y no precisamente para un altar pueden hacerlo para otra cosa verdad pero yo esto es lo que es mi lo que creo es mi recuerdos paso por aquí paso por aquí o luego me siento y son recuerdos ahí también mi abuelita la abuelita de mis hijos está mi tío mi tío es el hermano de mi mamá y ahorita pues me falta poner mi abuelito me falta poner a mi otro tío no pongo a todas las personas porque no es que no las quiera sino que no conviví mucho como mi otro tío yo sé que está pero no conviví mucho con él sino poco mi abuelito mi tío sí conviví bastante con él entonces es por eso que no tengo a todos tenía también a una prima pero igual la foto se la dio a su hermana entonces así está la cosa y pues vayan a un video próximo que haga o dejen en los comentarios este que quieren un tutorial de eso y sirve que tal vez hacen un favor para que le hagan su altar a mi hermana ok me las tengo que ir me las tengo que ir me tengo que ir cuídense mucho no ya no hicieron este ya no hicieron videos ellas este doña melita probablemente siga haciendo videos no estoy segura pero de anita no estoy segura si si va a seguir o no dale chicas un poco pero no mucho cuídense mucho y ahora si las tengo que dejar mañana primero yo me conecto otro ratito o en la tarde si es que vamos ahorita por maría me conecto y si no ya sería hasta mañana porque ahorita ya son las que son las siete no no ya no siete ocho ya no me va a dar tiempo voy a tener aquí mañana es que se les extraña para cosas oigan el cristian no ya le está diciendo que tuvo pollito le estás diciendo hijo ya le estás diciendo que ya fue mamá le estás diciendo que ya es abuela a quien te dio maría ok dile están bueno chicas ahora si las dejo que Dios me las cuide que las bendiga y nos vemos hasta el próximo video adiós chicas gracias por su like ¿sale? cuídense mucho bye no le do